Soy Víctor Muñoz Rodríguez, vivo en Palafolge, 18, la X30, 4 años, porque está muy difícil la cosa a pesar de que tengo muy poco dinero. Traitoría deportiva, pues empecé con Rotas Junior, ahora estoy, he estado el primer año en la ROC, que hice segundo puesto en Campeonato de España y bueno, ahora estamos en la X30 y a ver qué pasa. Nada más. Correr.